Música Música Cantaron los invasores Música La reina amaneciendo Y a la luz del día no vio Música Levantando de mañana Mira que ya amaneció Música 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 Oh, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Música ¡Happy Birthday to you! 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 ¡Yvonne! ¡Cheese! ¡Happy Birthday! ¡Happy Birthday! ¡Wait, wait! ¡Happy Birthday! ¡Ay! 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 ¡Ay!